Un actor, una actriz, un maestro, un abogado, un contador, un cocinero, un escritor, un granjero, un hombre de negocios, un político, una enfermera, un ingeniero, un doctor, un vendedor, un florista, una aeromosa, un piloto, un mecánico, un dentista, un policía, un científico, un carpintero, una secretaria, un panadero, un cirujano, un peluquero, un bombero, un cartero, un bibliotecario, un barrendero, un pintor, un investigador, un filósofo, un físico, un plomero, una ama de casa, un turista, un músico, un periodista, un fotógrafo, un soldado, un banquero, un gerente, un trabajador, un trabajador,